¡Bienvenido a Cosplay Factory! Para este tutorial necesitaremos Bolí, regla, cúter y cartón pluma Cola blanca y pincel Compás Cera de vela Sal fina y embudo Taco de lija y lija Lima Látex vinílico Pinturas Pistola de capadora Tijeras y cinta de carrocero Tela Palo de escoba Cola de contacto y un pincel Destornillador y tornillos Goma eva Taladro y broca Y por supuesto las plantillas Empecemos Lo primero que tendremos que hacer será recortar las plantillas Dejar un enlace para descargar las plantillas en la descripción del vídeo En esta ocasión junto con las plantillas habrá una serie de archivos que nos servirán de ayuda para poder ensamblar el arma En estos archivos veremos imágenes explícitas del montaje del arma y de las piezas necesarias para este montaje Estos archivos los veremos más adelante En estos archivos veremos imágenes explícitas del montaje del arma y de las piezas necesarias para este montaje Una vez tengas recortadas las plantillas podremos pasar al siguiente paso Ahora vamos a hacer el pomo Para ello necesitaremos un cuadrado de cartón pluma de 10 milímetros de 5 x 5 centímetros Un cuadrado de cartón pluma de 3 milímetros de 5 x 5 centímetros Y un rectángulo de 5 centímetros 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 de De esta manera podremos doblar la pieza. Comprobaremos que al doblarse se genera una forma perfecta, y si no es así, realizaremos los ajustes oportunos. Ahora doblaremos la pieza al revés, dejando los cortes hacia adentro. Como podemos observar, la pieza no cierra correctamente, por lo que tendremos que rebajar las dos esquinas en ángulo para que así suceda. Para ello realizaremos unas marcas con el bolígrafo, y luego pasaremos a darle lija hasta que encaje. Una vez lo tengamos listo, tendremos que unir las tres piezas, es decir, esta pieza con los dos cuadrados. Para ello utilizaremos la cola blanca. Uniremos primeramente los dos cuadrados entre sí, y luego uniremos estos con la otra pieza, que previamente habremos encolado. Lo sujetaremos todo con la ayuda de la cinta de carrocero, y lo dejaremos secar. Una vez haya secado, retiraremos la cinta de carrocero y comenzaremos a darle la forma final al pomo. Para ello marcaremos una línea de un centímetro por todo el contorno. Luego utilizaremos esta línea como guía para poder lijar. Ahora tendremos que sacarle filo, como si fuera una espada, lijando en un ángulo de unos 45 grados. Comenzaremos lijando con una lija de grano grueso, y una vez lo tengamos listo, le daremos con una lija de grano fino. Ahora tendremos que darle algo más de consistencia al pomo. Para ello lo rellenaremos de cera. Lo primero que haremos será derretir algo de cera en un caso, utilizando para ello la pistola decapadora. Una vez tengamos la cera derretida, cogeremos el pomo e introduciremos en este un trozo de tubo del diámetro del tubo que vamos a utilizar como mango. De esta manera, cuando rellenemos con cera, dejaremos el hueco para que encaje el mango. Luego colocaremos el embudo dentro de este, y empezaremos a rellenarlo con cera. Echaremos un poco de cera para que asiente el tubo. Lo centraremos bien con la ayuda de la cinta de carrocero, y terminaremos de rellenar el pomo. La cinta de carrocero también evitará que la cera se derrame. Ahora lo dejaremos enfriar, y una vez que esté frío, quitaremos la cinta de carrocero, y ejerciendo un poco de presión, el tubo. Luego lijaremos bien la parte superior, y eliminaremos los posibles restos de cera que hayan quedado en el pomo. Ahora vamos a pasar con la pintura. Primero le daremos una capa de imprimación negra. Aplicaremos la pintura inicialmente con un pincel, y luego la alisaremos con la ayuda de un rodillo. Le daremos al menos dos manos. Podremos ayudarnos del trozo de tubo que utilizamos antes, para sujetar el pomo y no mancharnos. Lo dejaremos secar, y una vez esté seco, lo pintaremos con una pintura en spray plateada. Ahora lo dejaremos secar, y mientras se seca, podemos pasar con la siguiente pieza. Para hacer la guarda, necesitaremos un círculo de cartón pluma de 5 milímetros y 4 centímetros de diámetro. Dos rectángulos de cartón pluma de 5 milímetros, de 20 centímetros de largo, por 15 centímetros de ancho, en los que cortaremos las plantillas correspondientes. Otros dos rectángulos de cartón pluma de 10 milímetros, de 2 centímetros de largo y 5,6 centímetros de ancho. Un rectángulo más de cartón pluma de 10 milímetros, de 14 centímetros de largo y 5,6 centímetros de ancho. Y por último, las plantillas. Ahora cortaremos las piezas que necesitamos con la ayuda de las plantillas. Utilizaremos la cinta de carrocero para sujetar la plantilla al cartón pluma. Marcaremos y cortaremos las dos plantillas en cada una de las piezas. Córtalo con calma y tómate todo el tiempo que necesites. Una vez lo tengamos todo cortado, tendremos que lijarlo para así eliminar las pequeñas impurezas que hayan podido quedar. Primero le daremos con una lija de grano grueso y luego con una lija de grano fino. Y ahora que ya tenemos cortadas y listas todas las piezas de la guarda, tendremos que hacer el agujero por el que se introducirá el palo de escoba. Para ello, cogemos el rectángulo de 14 centímetros por 5,6 centímetros y marcamos el centro. Luego, medimos el diámetro del tubo que vamos a introducir. Traspasamos esta medida al compás y hacemos un círculo. Ahora lo cortamos con la ayuda del cúter de precisión. Y una vez que lo tengamos cortado, comprobaremos que el tubo encaja perfectamente. Ahora ya estamos listos para pasar a la pintura. Lo primero que vamos a hacer es imprimar todas las piezas con una pintura plástica negra. La aplicaremos inicialmente con la ayuda de un pincel y luego la esparciremos y quitaremos el exceso con la ayuda de un rodillo de espuma. Solo aplicaremos la imprimación por la cara que va a ser vista. Daremos dos manos de imprimación, lo dejaremos secar y pasaremos a darle la pintura plateada. Para facilitar el proceso de pintura, introduciremos un trozo de tubo en el rectángulo de 14 por 5,6. Le daremos una capa suave de pintura. Nuestra intención no es pintarlo completamente de plateado, sino que se vean partes negras, para que genere un efecto de hierro antiguo. Una vez lo tengamos todo pintado, lo dejaremos secar y mientras pasaremos al siguiente paso. Ahora vamos a hacer la punta de la espada. Para hacerla necesitaremos dos rectángulos de cartón pluma de 3 milímetros de 15 centímetros de largo por 25 centímetros de ancho, para cortar en ellos las plantillas. También necesitaremos un rectángulo de cartón pluma de 3 milímetros de 33,6 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho. Necesitaremos también dos triángulos en cartón pluma de 3 milímetros de base 5 y altura 10,5 centímetros. Y en cartón pluma de 10 milímetros, dos triángulos de base 5 y altura 6,5 centímetros y otros dos triángulos de base 5 y altura 6 centímetros. Con los triángulos formaremos la estructura interna del filo. Con el rectángulo alargado formaremos el triángulo interior y con las piezas que cortaremos con la plantilla formaremos el filo. Ahora vamos a cortar las piezas con la ayuda de la plantilla. Para ello primero marcaremos la línea central y colocaremos la plantilla siguiendo esta línea. Realizaremos esta acción en las dos piezas. Ahora antes de cortar las piezas realizaremos un corte superficial por la línea central y doblaremos las piezas hacia el interior en esta línea. De manera de que por el lado exterior quede un filo perfecto. Una vez hayamos hecho esto terminaremos de cortar la pieza. Realizaremos esta acción con los dos rectángulos. Ahora solo tenemos que montar todas las piezas. Marcaremos la posición del triángulo de 6,5 centímetros de altura en el extremo recto de la pieza. Luego marcaremos la posición del triángulo de 10,5 centímetros de altura en el extremo puntiagudo de la pieza. Y por último marcaremos la posición del otro triángulo en el centro aproximado de la pieza. Estas líneas nos servirán de guía para colocar las piezas una vez encoladas. Ahora iremos encolando y pegando las piezas. Empezaremos por la parte central, luego por la punta y por último el extremo. Nos ayudaremos de la cinta de carrocero para que todo quede bien pegado y no se mueva. Pondremos un poco de cola en el interior de las uniones. De esta manera nos aseguraremos de que todo quede mucho más sólido. Realizaremos la misma acción con la otra pieza. Lo dejaremos secar y mientras se seca iremos haciendo el triángulo interior. Para ello cogeremos el rectángulo de 33,6 centímetros de largo y realizaremos dos líneas a 11,8 centímetros de los extremos. Luego utilizaremos estas líneas para realizar un corte superficial. Por último y como en los casos anteriores, doblaremos a través de estas líneas. Ahora que las piezas ya están pegadas, retiraremos la cinta de carrocero. Luego con la ayuda de la lija de grano grueso, lijaremos para igualar bien todas las zonas y que quede una superficie lisa. Ahora tenemos que encolar y unir estas tres piezas. Lamentablemente ocurrió un fallo con la cámara y no se grabó esta parte. No obstante, lo único que hago es encolar y unir estas piezas. La manera de hacerlo es bastante sencillo. Primero encolamos y unimos la pieza triangular y luego la utilizamos de base para encolar los dos laterales. Ponemos mucha cola de contacto y mucha cinta de carrocero para que no se mueva y quede todo en su posición. Es muy importante que todas las piezas queden perfectamente alineadas. El triángulo interior debe quedar centrado de manera de que sobren por cada lado 3 milímetros. Dejaremos secar la pieza durante unas 24 horas y una vez esté seca, retiraremos toda la cinta de carrocero. Luego con la ayuda de una lija de grano fino, lijaremos para igualar bien todas las zonas. Y ahora que la tenemos lista, podremos pasar con la siguiente pieza. Ahora vamos a hacer los filos de la hoja. Para ello necesitaremos 30 triángulos de cartón pluma de 10 milímetros de base 5 y altura 6,7. 15 triángulos por cada lado. Luego necesitaremos 2 rectángulos de cartón pluma de 3 milímetros de 137,5 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho. En esta pieza será donde irán encajados los triángulos. Por último necesitaremos 2 rectángulos de cartón pluma de 3 milímetros de 140 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho. De estos últimos sacaremos el filo. Comenzaremos con esta última pieza. Lo primero que tendremos que hacer será hallar el centro. Una vez tengamos hallado el centro, realizaremos una línea a lo largo de todo este. Luego con la ayuda del cúter realizaremos un corte superficial por toda esta línea. La intención es hacer lo mismo que hemos hecho antes. Doblar por el corte hacia adentro. Esta pieza es muy larga, así que tendremos que hacerlo poco a poco con calma y mucho cuidado. Una vez lo tengamos hecho, realizaremos una marca a 2,5 centímetros de uno de los extremos. Uniremos estos puntos con el centro que hemos marcado. Y luego cortaremos esta pieza. Realizaremos las mismas acciones en el otro rectángulo. Ahora tendremos que marcar la posición de los triángulos en esta pieza. Primero marcaremos los dos extremos. Y luego iremos haciendo una marca desde el extremo recto cada 10 centímetros. Recuerda, hacemos una marca de 1 centímetro, luego 10 centímetros, luego 1 centímetro, luego 10 centímetros y así hasta llegar al final. Haremos esta marca en los dos lados y luego uniremos todos los puntos. Estas marcas nos servirán de guía para saber dónde colocar los triángulos. Realizaremos las mismas acciones en la otra pieza. Ahora tendremos que ir encolando y colocando los triángulos poco a poco. Para ello utilizaremos la cola blanca y nos ayudaremos de la cinta de carrocero para que se mantengan en su posición. Es muy importante que las piezas de los extremos queden bien alineadas. Utilizaremos la cinta de carrocero para hacer presión y que el cartón pluma se pegue bien entre sí. Cuando estén todas las piezas colocadas en su sitio, pondremos cola también en el interior, para reforzar así toda la unión. Realizaremos esta misma acción con la otra pieza. Lo dejaremos secar todo durante unas 24 horas. Y una vez esté seco, retiraremos la cinta de carrocero. Cuando hayamos retirado la cinta de carrocero, con la ayuda de la lija, igualaremos bien todas las partes. Evitando que queden baches y dejándolo todo liso. Por último tendremos que unir el rectángulo de 1,37,5 cm de largo con el resto de las piezas. Este rectángulo irá colocado en lo que sería la base de todos los triángulos. Y no solo reforzará la estructura, sino que servirá de punto de unión con la pieza central. Esta pieza irá centrada, de manera de que sobren por cada uno de los extremos largos, 3 mm. La encolaremos bien y la uniremos con la ayuda de la cola y la cinta de carrocero. Lo dejaremos secar todo y una vez esté seco, retiraremos la cinta de carrocero. No te preocupes si al retirar la cinta de carrocero, se despega alguna de las capas superiores del cartón pluma. Más adelante arreglaremos todo esto. Ahora que ya tenemos esta pieza lista, podremos pasar con la parte central de la hoja. Ahora vamos a hacer la pieza central de la hoja. Para hacer esta pieza necesitaremos 5 cuadrados de cartón pluma de 10 mm de 5 x 5 cm. 5 cuadrados de cartón pluma de 3 mm de 5 x 5 cm. También necesitaremos 8 rectángulos de cartón pluma de 10 mm de 5 cm de ancho y de diferentes cm de largo. El primero será de 19,4 cm. El segundo de 17,9 cm. El tercero de 16,5 cm. El cuarto de 15,1 cm. El quinto de 13,6 cm. El sexto de 12,2 cm. El séptimo de 10,8 cm. Y el octavo de 9,6 cm. También necesitaremos 12 rectángulos de cartón pluma de 10 mm de 19 cm de largo por 5 cm de ancho. Y dos rectángulos de cartón pluma de 10 mm de 16 cm de largo por 5 cm de ancho. Y por último necesitaremos dos rectángulos de cartón pluma de 3 mm de 155 cm de largo por 20 cm de ancho. En los que realizaremos varios cortes para llevarlos a su forma. Ahora vamos a ordenar y etiquetar las piezas para que el montaje sea mucho más sencillo. Empezaremos con los 12 rectángulos de 19 cm. Iremos etiquetándolos respectivamente como 1 izquierda, 1 derecha, 2 izquierda, 2 derecha, 3 izquierda, 3 derecha. Así hasta llegar al 6. Ahora con los dos rectángulos de 16 cm. Que serán el 7 izquierda y el 7 derecha. Ahora cogeremos el resto de las piezas. Empezando por la de 19,4 cm. A la que etiquetaremos por una de las caras como 0 y por la otra como 1. Luego cogeremos la de 17,9 cm. Y la etiquetaremos por una de las caras como 1 y por la otra como 2. Esto nos facilitará a la hora de hacer el montaje. Ya que solo tendremos que unir todas las piezas que están etiquetadas como 1, 2, 3, 4, etc. E iremos realizando esto sucesivamente con todas las piezas hasta llegar a la de 9,6 cm. Que tendrá por una de las caras el 7 y por la otra el 8. Ahora que tenemos todas las piezas listas y etiquetadas comenzaremos con el montaje. Primero uniremos las 4 piezas etiquetadas como 1. Para ello utilizaremos la cola blanca y nos ayudaremos de la cinta de carrocero para que todo quede sujeto en su sitio. Una vez lo tengamos listo haremos lo propio con las piezas etiquetadas como 2. Y realizaremos esta misma acción hasta llegar al final con el conjunto de piezas marcadas como 7. Utiliza toda la cinta de carrocero que necesites para que las piezas queden justas en su sitio y no se muevan. Este conjunto de piezas forma la parte interior central de nuestra espada. Ninguna de estas piezas va a quedar vista. Con lo cual podemos utilizar la cinta de carrocero como refuerzo. De esta manera tendremos una estructura mucho más sólida. Una vez estén todas las piezas encoladas en su sitio la dejaremos secar. Mientras se secaba la pieza me he dado cuenta de un pequeño error que he cometido. Antes de encolar y unir las piezas debería haber hecho el agujero por el que pasará el alma de la espada. Pero no pasa nada, esto tiene una fácil solución. Hizo una plantilla en un trozo de cartón pluma de 5 cm de ancho donde está dibujado en el centro el orificio donde era encastrado el tubo que hará de alma. Ahora cortaré esta plantilla, marcaré el centro en cada una de las piezas donde va este agujero y marcaré el agujero. Luego cortaremos este agujero en las 6 primeras piezas. Una vez lo tengamos hecho comprobaremos que el tubo encaja perfectamente. Y ahora que lo tenemos listo podemos pasar al siguiente paso. El resto de las piezas de la parte central serán colocadas en el montaje final. Ahora vamos a colocar el mango en su sitio. Primero colocamos el pomo para saber el sobrante del mango que tenemos. El mango tiene que tener unos 34 cm libres. Lo moveremos hasta que quede en su posición y luego lo marcaremos con la ayuda de la cinta de carrocero. Ahora marcaremos con un rotulador permanente los lugares donde irán los agujeros para colocar los tornillos que sujeten el mango a la espada. Estos irán al principio de los 4 primeros huecos y al final del quinto. En el sexto no habrá nada. Para hacer los agujeros utilizaremos una broca de metal de 2 mm. Y nos ayudaremos de un taladro para que quede perfecto. En mi caso voy a utilizar un taladro de columna, pero lo puedes hacer perfectamente con un taladro manual. El agujero tiene que ser pasante, por lo que tendrá que perforar las dos partes del tubo. Una vez lo tengamos hecho, cogeremos una broca más gruesa, del tamaño de la cabeza del tornillo que vayamos a utilizar, en mi caso 6 mm, y agrandaremos uno de los lados. De esta manera nos aseguraremos de que la cabeza del tornillo quede embutida. Por último, con la ayuda de una lima, quitaremos las rebabas que hayan podido quedar. Antes de darle el acabado final a esta pieza, tiene que estar montada. Con lo cual vamos a empezar con el montaje. Comenzaremos el montaje uniendo la parte central con las partes laterales. Lo primero que haremos será quitar los restos de cinta de carrocero que hayan podido quedar en la base de la parte central. Ahora utilizaremos la cola blanca para encolar uno de los laterales del filo. Y luego lo pegaremos a la parte central con la ayuda de la cinta de carrocero. Tendremos que asegurarnos de que quede bien pegado y bien centrado. Recuerda que tienen que quedar unos 3 mm por cada lado. Necesitaremos este espacio para colocar las tapas de la parte central. Tómate todo el tiempo que necesites y utiliza toda la cinta de carrocero que te haga falta para que quede bien sujeto. Cuando hayamos colocado uno de los laterales, haremos lo mismo con el otro. Me ayudaré de un sargento para colocar la espada de canto y que sea más fácil de encolar. Una vez que tengamos montados los dos laterales, colocaremos la parte de la punta. Para ello encolaremos bien todas las piezas y ayudándonos nuevamente de la cinta de carrocero, lo uniremos todo muy bien. Recuerda que tienes que asegurarte de que todas las piezas queden bien alineadas y que los filos laterales coincidan con los filos de la punta. Dejaremos secar todo el conjunto durante al menos 24 horas. Y una vez esté todo seco, retiraremos todos los trozos de cinta de carrocero. No te preocupes si al retirar la cinta de carrocero, te llevas con ella alguno de los trozos de papel que cubren el cartón pluma. Más adelante solucionaremos todo esto. Ahora tendremos que tomar las medidas del hueco que nos queda y traspasarlas a las tapas de la pieza central. La primera marca la haremos a 148 centímetros de uno de los extremos. La segunda a 137 centímetros. Luego tendremos que hallar el centro. Ahora partiendo de la línea central, en la línea hecha a 137 centímetros, haremos una marca a 5 centímetros a cada lado del centro. Ahora ayudándonos de la otra pieza de cartón pluma, realizaremos una marca que vaya desde este punto hacia el final. Y haremos lo mismo con la otra marca. Por último uniremos estas dos marcas también con la parte central de la línea marcada a 148 centímetros. Una vez que lo tengamos todo marcado, lo cortaremos. Ahora utilizaremos esta pieza como plantilla para marcar la otra. Comprobaremos que todas las líneas están correctamente y pasaremos a cortarlo. Una vez lo tengamos todo cortado, cogeremos la estructura central y con la ayuda de la lija, igualaremos bien todas las zonas para que la tapa encaje perfectamente. Una vez que lo tengamos listo, ya podremos colocar esta pieza. Lo único que tendremos que hacer es encolar la pieza, colocarla en su sitio y ayudarnos de la cinta de carrocero para que se mantenga ahí. De momento solo colocaremos una de las dos tapas. Una vez tengamos la tapa perfectamente colocada en su sitio, le daremos la vuelta y colocaremos los enganches que sujetarán el alma. Para ello tendremos que coger los cuadrados de 5 centímetros y uniremos uno de los de 1 centímetro con uno de los de 3 milímetros. Y así con todos. Y luego colocaremos cada uno de ellos en su posición. Los 4 primeros irán al principio del hueco y el quinto irá al final del hueco. Aprovecharemos este momento para reforzar con cola todas las uniones interiores. Ahora colocaremos el palo de escoba guiándonos de las marcas que habíamos hecho antes. Y lo dejaremos secar todo durante 24 horas. Una vez haya secado, cogeremos los tornillos de 3 centímetros y con la ayuda del destornillador los colocaremos en su sitio. De esta manera nos aseguraremos de que el palo de escoba no se mueva. Una vez lo tengamos colocado, podremos encolar la otra tapa. Nuevamente pondremos cola blanca con la ayuda del pincel por todas las esquinas. Y una vez esté todo bien encolado, colocaremos la tapa y la iremos llevando a su sitio con la ayuda de la cinta de carrocero. Coloca tanta cinta de carrocero como sea necesario para que quede todo perfectamente en su sitio. Lo dejaremos secar todo durante al menos 24 horas. Y una vez esté seco, retiraremos la cinta de carrocero. Una vez hayamos retirado la cinta de carrocero, pasaremos a lijar para igualar. Una vez esté todo bien igualado, retocaremos todos los desperfectos que se hayan podido generar por culpa de la cola y la cinta de carrocero. Primero limpiaremos nuestra mesa con un paño húmedo. Y luego utilizaremos este mismo paño para pasarlo por el cartón pluma. Esto hará que las primeras capas de papel se ablanden. Y haciendo un poco de fricción, podremos retirarlas. De esta manera dejaremos solo la última capa de papel que queda antes del polistireno. Y por consiguiente nos libraremos de todos los desperfectos que hayan podido quedar superficialmente. Esta parte es un poco tediosa, así que no desesperes y tómatelo con calma. Una vez que hayamos quitado todos los restos de papel, le pasaremos una lija suave a todas las esquinas. Ahora cogeremos la pasta para madera y pondremos un poco en todas las uniones. En este caso voy a utilizar pasta para madera, pero puedes utilizar gueso casero o acoplás. Lo dejaremos secar durante al menos 24 horas. Y una vez esté seco, le pasaremos una lija de grano fino. Una vez esté todo lijado, le pasaremos un paño húmedo para quitar los restos de polvo. Y ahora estará listo para empezar con la pintura. Lo primero que vamos a hacer será aplicarle dos capas de látex. Vamos a utilizar el látex como tapa poros para que la pintura agarre perfectamente. Si no tienes látex a mano, puedes utilizar cola blanca. Aplicaremos el látex inicialmente con la ayuda de un pincel. Y luego lo extenderemos con la ayuda de un rodillo de espuma. Lo dejaremos secar. Y una vez esté seco, le daremos una mano de imprimación con pintura negra. Aplicaremos esta pintura de la misma manera. Inicialmente con la ayuda de un pincel. Y luego lo extenderemos todo con la ayuda de un rodillo. Le daremos al menos dos manos. Lo dejaremos secar. Una vez haya secado la pintura negra, utilizaremos la cinta de carrocero para delimitar el filo. Ya que este lo pintaremos con pintura plateada. Una vez tengamos delimitado todo el filo, aplicaremos la pintura plateada inicialmente con la ayuda de una brocha. Y luego con la del rodillo de espuma. Para evitar que la hoja esté directamente en contacto con la mesa, colocaremos unas tapas de spray como soporte para que quede levantada. En este caso aplicaremos solo una mano. Lo dejaremos secar todo. Y una vez esté seco, utilizaremos el taco de lija con una lija de grano fino para raspar la pintura plateada. De esta manera, generaremos baches y dejaremos entrever la pintura plateada y la negra. Nuestra intención es ir generando un efecto de hierro viejo. Y ahora como paso final para darle este efecto, cogeremos pintura negra, un pincel y un vasito con agua. E iremos diluyendo la pintura negra en el vaso para generar un tinte. Y luego aplicaremos este tinte sobre toda la pieza. Iremos quitando el exceso con la ayuda de una servilleta. Lo dejaremos secar y una vez seco podemos pasar al siguiente paso. Ahora vamos a montar la guarda. Primero colocamos las piezas en su sitio para comprobar que encajan perfectamente. Ahora tendremos que encolarlas y colocarlas en su lugar. Para ello nos ayudaremos de la cinta de carrocero. Comenzaremos con las piezas rectangulares. Primero el rectángulo central y luego los dos laterales. Lo dejaremos secar durante 24 horas. Y una vez esté seco, retiraremos la cinta de carrocero. Ahora colocaremos el resto de las piezas de la guarda. Primero encolaremos las piezas, las llevaremos a su posición con la ayuda de la cinta de carrocero. Y les colocaremos un peso muerto para que se mantengan en su sitio. Lo dejaremos secar y colocaremos las partes del otro lado. Mientras se seca la guarda, vamos a pasar con el mango. Primero tendremos que marcar la posición del pomo. Para ello utilizaremos la cinta de carrocero. Ahora tendremos que engrosar el mango. Para ello utilizaremos dos tiras de goma eva de 2 milímetros. Cada una de estas tiras tendrá aproximadamente 50 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. Las encolaremos con la cola de contacto y las colocaremos en su posición. He realizado un corte en ángulo en una de las puntas para que sea más fácil colocarla de manera inclinada. No te preocupes si se generan huecos entre la goma eva, no pasa absolutamente nada. Una vez hayamos colocado la primera tira, haremos lo propio con la segunda. Esta segunda tira irá colocada sobre la primera, por lo que tendremos que encolar la primera tira. Nos aseguraremos que en los dos extremos la goma eva cubre todo el tubo. Ahora quitaremos la cinta de carrocero de la guarda y encolaremos el pomo. Por último cogeremos una tela de aproximadamente metro 20 de largo y unos 3 centímetros de ancho. Y la colocaremos desde el extremo superior al extremo inferior. Para colocarla en el extremo superior utilizaremos la cinta de carrocero. Esto evitará que se mueva. Luego iremos enrollándola sobre sí misma, ejerciendo mucha presión. Esta presión sumada a los baches y huecos que quedaron al colocar la goma eva hará que la tela no se mueva. Asegúrate de que la tela queda bien tensa. Y una vez lleguemos al extremo inferior realizaremos un nudo y dejaremos el sobrante colgando. Y aquí tienes lista tu espada mata dragones. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y que te sirva de ayuda para tus próximos cosplays. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si te interesa lo que hago, suscríbete. Si tienes alguna duda, deja un comentario. Y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias!